A ver tío, a ver. A ti te canto esta canción, porque la llevo en el corazón. Siempre, siempre te adoraré y te adoraré y te llevaré en mi corazón para siempre. En un colchón de cazadillo, hasta la vida de los muertos, que se vuelvan a cazar para volver a andar por los mundos de los mundos. Y los mundos de los sabios, que así se están incondesciendo, y serán para siempre tuyos, y yo iré detrás tuyo para ir al cementerio. Hostia tío, pero ahora canto. ¿Cómo era esa canción que ya estabas cantando? No, no, ya se me olvidó. Ah no, no se me olvidó. Ya se me olvidó. No, sí, a ver. No, esa sí, esa sí, esa es poesía, pero ahora que cantaste, cantaste ahora. No, pero ya se me olvidó. No, no sé cómo fue. ¿Cómo era la canción? ¿Cómo era la que decía, eh, que amaré siempre? Algo así, ya decías. No, 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 no. El que era que morré de antes, para que estaba por arriba. Ah, 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 ah. Una piedra en el camino me enseñó que mi destino era rodar y rodar, rodar y rodar, cantar y cantar para siempre. La hermosa y la misericordia de Dios y la vida de un país. Y yo tengo presente para ir a Jumece. Mira cómo, para ir a Jumece y ir a Cementero. Con dinero y sin dinero, hago siempre lo que quiero y mi palabra es la ley. No tengo trono ni reina ni nadie que me comprenda, pero sigo siendo el rey. Con dinero y sin dinero, hago siempre lo que quiero y mi palabra es la ley. No tengo trono ni reina ni nadie que me comprenda, pero mi palabra sigue siendo el rey. Guantanamera, Guajira, Guantanamera. Guantanamera, Guantanamera, Guantanamera. Yo soy un hombre sincero de donde crece la palma. Y antes de morirme, quiero arrojar mis versos del alma. Guantanamera, Guajira, Guantanamera. Guantanamera, Guajira, Guantanamera. 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 no quiere morir está siempre declararse tu amor eso es bonito no mira declararse tu amor él todavía es la vida por esta mujer hombre no sé si os contarán tantas cosas a ver cala cala vamos a beber una copa de agua gente de blanco pero eso se llama es agua eso es agua por aquel esposo y aquel esposo se encarnaba como acabe a otra dale a tu cuerpo alegría dale a tu cuerpo alegría y macarena dale a tu cuerpo alegría y macarena dale a tu cuerpo no 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 cantais parvas cantais parvas de alborés cantais por los piñazicos hoy más raro por lo que se dejo a mí si hay divorcio queda asignado ya no soy yo otro o meret o meret o meret o no sé o meret o no sé era yo también no era yo que le iba a visitar pero no es oro no es luz